Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia que os va a encantar Atentos todos porque tengo nueva información sobre Playstation 4.5 Que atentos, se llamaría en clave Playstation Neo Y se lanzaría en octubre por 399$ Nuevos documentos garantizan que Sony tomaría medidas para no dividir a sus usuarios en dos Playstation 4 diferentes Esto como va a ser, que va a pasar, como va a ocurrir, pues bueno os explico largo y tendiendo Así que atento durante los siguientes segundos Playstation 4K o Playstation 4.5 o ahora Playstation Neo, nuevo nombre en clave Son algunos de los nombres que han recibido la supuesta nueva Playstation 4 Que parece estar preparando a Sony en la sombra, aunque no hay confirmación oficial por parte de la empresa jambonesa Su existencia, pues bueno, se está abarajando como muy fiable, ¿no? Son muchas las fuentes que insisten en que es una realidad Y el último medio en sumarse, bueno, ha dado infiltraciones, bueno, bastante importantes Han sido los americanos, Giant Bomb, que han ido más allá ofreciendo incluso algunos detalles técnicos De la hipotética Playstation Neo Para comenzar, la máquina costaría 399$ O sea, 400€, 400$ Según los datos que ha recibido el medio, este sería el precio El objetivo de la plataforma no es otro que mejorar las capacidades técnicas de la Playstation 4 Que ya está en el mercado, mejorando la GPU, CPU y memoria RAM Pasaría de los 8 núcleos de 1,6 GHz a los 8 de 2,1 De la AMD GCN 18UC a 800 MHz Se pasaría a una mejorada AMC GCN 36UC a 911 MHz La RAM actual aumentaría también su velocidad De los actuales 8 GB GDDR5 a 176 GB por segundo Se pasaría a las 8 GB GDDR5 a 218 GB por segundo Hay que decir, bueno, ahí tendréis una comparativa en la otra pantalla De lo que se pasaría a lo que no Parece que los videojuegos que se lancen al mercado a partir del próximo mes de octubre Deberán incluir dos modos de juego El modo base y el modo Neo O sea, que permitiría a los usuarios de la supuesta Playstation 4 Neo Sacar el máximo rendimiento a su plataforma de juego El resultado será mejorar la estabilidad para el juego Y una resolución 1080p Aunque parece ser que la máquina sería compatible también con juegos 4K Dependerá de los desarrolladores el llegar a dicha resolución en caso de ser necesario Según los documentos de G&Bomb El objetivo primordial de Sony Radica en no dividir a la comunidad de usuarios Que tienen en la actualidad La Playstation actual y la hipotética Playstation 4 Neo Compartirían el mismo Playstation Network Comunidades y experiencia en línea Por supuesto, todo lo adquirido a lo largo de la generación será compatible con Neo Que no recibirá videojuegos exclusivos para ella Habría órdenes directos de Sony hacia los desarrolladores Para impedir la creación de contenido exclusivo para la máquina La fecha de lanzamiento quedaría para octubre Y todos los juegos lanzados a partir de septiembre Deberían incluir un parche de día 1 Para poder disfrutar de las nuevas virtudes de la máquina En el lanzamiento de la misma Es importante recordar que Sony aún no se ha pronunciado oficialmente Sobre ninguno de los presentes rumores Por lo que hay que tomar la supuesta información Como rumor Y rumor importante Yo creo que Que esto que os he comentado Es lo que más se acerca a lo que podría pasar Lo que tendría más lógica En este momento Dicho esto Deberían de salir Es decir Nuestras máquinas no dan más de sí Y lo hacemos Si realmente van a hacer esto Nuestras máquinas no dan más de sí Y tenemos que hacer esto Para seguir O lanzar ya la Playstation 5 Porque es lo que hay No sé qué pensaréis Si me parece una locura todo esto En menos de tres años Se les ha ido de las manos Comentad Like y favor Y nos vemos en la siguiente Chao Chao